Respecto a lo que haya ocurrido en el Parlamento Europeo, ignoro en qué punto se ha podido votar en contra, porque desde luego la resolución pactada era una resolución pactada entre Partido Popular Europeo, Partido Socialista y Liberales, a favor de la cual nosotros hemos votado en su conjunto, porque en esto vamos a seguir al Gobierno y vamos a secundar al Gobierno en la defensa de los intereses de las empresas españolas en Argentina. ¡Gracias!